Bueno, podemos ganar el título, boludo ¿Podemos ascender? Sí Tenemos seis puntos No sé, tenemos 18 si ganamos los cuatro que vienen Ah, y si perdemos más No, no ascendemos Ya Karen, Karen Karen Pero para qué te hace usar, ti, por eso Pero no le entienden a la suaca Boludo Ah, capaz un toque de cuarta en la patada Pero Alguien nos jugaron al fútbol Y un tal Paco no les peba A Paco no les hagan Derriete roja Igual a vos nunca te pego Paco Matisse Pero tú ¡Mija! Fue un momento en el que Paco como que, no sé, me tenía bronca a mí Y me pegaba siempre a mí Ah, sí Una vez que te veo dos, me acuerdo de una plancha Me clavó la pata, no sé, ahí en el... ¿Qué tema? Ey, derriete el equipo Paco en esa medida No, no, esto No muiste Esto va a ser magnífico Pero tú, ¿qué te harás? Si hubiera hecho ese de las hojas, le salga en roja Ojalá que nos den un buen No, vos te vas a morir Si te hace cantero en la gente Mirá Morite Ueh, carachala Maravillosa reacción Mirá, mirá la calidad que va a hacer Putzen Mirá como le pico Le pico Ueh Bueno, tiene un cuerpo re cogido Un chistado Sin mucho que decirles, digo Pero se hace muy chistoso Un troll Y ahora que tal Lo que le está La audiencia A tocar A tocar Bueno, no se pasa el miedo Pero, el 12 ese piensa que es Soto Sauron Ese es Soto Bueno, bien, bueno Un 2 Soto Álvarez Álvarez Cuidado con esto puede ser Ahí dijo Hay uno que se llama ahí de Colo-Colo Álvarez Que no se vaya a contentar Que se quede en ese sector que va bien Mitchell, Mitchell, Mitchell Pero, excelente la defensa para... Uy, guiado para el culo de Maxi Me está Como el banal de Nilo metió ese pase Levantan la bandera para contar la jugada que prometía Y ahora El tele, patada, nomás de este negro El tele Mirá que iba a coger Bueno, la río Ahora Kino Pero papi, no me las pases Si No, no quería No quería lanzarla ahí Nos abajo de la pinta Pero malvito no somos el equipo anterior, todos somos Karen Si, dale bien, me gustaste Dale por favor Karen No, no, no la pasas, no la pasas Eh, Juli No, no, Mitchell, me vas a meter O bueno, no se proba Vamos a pasarle las 8 Para mí, no, me dejó Vamos Bien, Baltic Oh No 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 ¿Es un título? Dime creo que la toca es macho Si, la toca es macho Este es grabado Wey, todo mal, le hiciste al personaje Ni era fea, un plex... Una, un... Este es vos no tiene que ser inquieto No 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 No, no, no ni una publicación de fútbol para todos o algo así era de que recriminaban a la selección que empiecen a poner mujeres en su equipo o sea que messi juegue con las 5 del platense femenino y es el fútbol para feminismo fútbol pero no a mí no tiene uno menos sin suena y la chica Que es mi gorro Joder, mi mano Bien 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 cara Wey, mi tío tiene COVID y le están esperando un testamento No es demasiado Si, también me dice